En más noticias del estado, la jefa del Departamento de Enfermedades de Transmisión Sexual y VIH SIDA, Juana del Carmen Chacón Sánchez, informó que actualmente se otorgan retrovirales a 1.700 pacientes con este padecimiento, los cuales se encuentran bajo tratamiento. Además, dio a conocer que hasta el día 30 de septiembre se detectaron 253 nuevos casos de SIDA en el estado. Los anteriores se indicó en el marco del Día Mundial del SIDA, que se conmemorará el próximo 1 de diciembre, que este año lleva como lema Mi Salud, Mi Derecho, que tiene como objetivo sensibilizar a las personas que han tenido relaciones sexuales sin protección a fin de que acudan a realizarse la prueba rápida del VIH y detectar, diagnosticar y dar tratamiento oportuno, si así se requiere.